mis amigas y amigos bienvenidos a burlington ya saben que estas tiendas son de súper descuentos hay veces que se encuentran aquí la mercancía del 50 al 75% de descuento de lo que las comprarían en el mall o en la tienda de Tommy o en la tienda de Kiss o cualquier tienda de marca reconocida ok vamos a empezar a ver con cuál empezamos con esta chiquitita que está aquí bueno es una mochilita mediana de la marca Betsy Johnson tiene un compartimento aquí vean estas cadenitas que hermosas tiene otro compartimento aquí salen $35 dólares que bonita verdad me gusta $20 dólares por esta hermosura en azulito es vegana y esta es de la marca Deluxe City solamente es un compartimento aquí de la marca Anklein solamente $30 dólares así que está súper barata a ver espérense es que estaba todo enredado $30 dólares un compartimento en la parte de arriba tiene esto para sus llaves o para lo que quieran colgarlo ahí el interior es todo negro con el nombrecito y claro tiene un cierre aquí a la orilla no está así muy bella otro tote este viene siendo de la marca Nine West trae su monederito y sale en solamente $30 dólares compartimento aquí cierra con un botón solamente y tiene el cierre que todas las bolsas tienen ahí el interior completamente negro y no tiene patita que bella junto de ella estaba esta que es de la marca Tommy Hilfiger es una mochilita trae su monederito y sale en $37 dólares me encanta esta cadenita como es y sus correas también son de tela pero son delgadita precio original de ella $128 dólares ya ven el descuentazo que se llevan comprándolo en esta tienda que hermosa todo está hermoso en estas tiendas de la marca Aeropostle en $17 dólares tiene un compartimento aquí otro aquí y esta vean si tiene la correa amplia de la marca Steel Madden tenemos este compartimento aquí es como acolchonadita viene con esto incluido es de solamente $40 dólares a ver déjense las enseño de adentro cierra con un cierre el interior tiene el nombre todo escrito el compartimento ese muy hermosa me encanta ahorita miramos el precio original de ella ok ahí tiene su nombrecito también en la parte de abajo precio original de ella dice que la hubieran comprado por $108 dólares en la tienda de Steve Madden así que buen descuentazo y vean esta que también me encantó es para viajar trae su organizador dentro y trae sección para su botella del agua para un laptop de 14 pulgadas aquí trae esto para amarrarlo a la maleta o al handle de la maleta tiene cierre para que ninguna manita pegajosa les entre ahí vean es así así tiene otra sección aquí trae esto aquí el cierre y otra sección aquí como ven así que doble cierre este y luego este el color está muy bonito la belleza de Tommy Howe Figures cierra en la parte de arriba $35 dólares con sus franjas bien hermosas este material mis amigas me encanta que lo puede doblar uno y no se maltrata hay mucha pero mucha yes creo que esta se las enseñé la vez pasada en rosadito es de $45 dólares solamente dos compartimentos ya saben yes en gris que es lo regular cierra con un botón $43 dólares por esta es medianita aquí está una un poquito más grande que sale en $48 igual cierra con un botón me encantan las letritas en dorado todavía tienen de estas de la marca Betsy Johnson que eran de $35 dólares con su cadenita son así compartimento aquí vean aunque aquí está un poquito dañadita pero creo que tienen más cierre ahí y cierra con un botón a ver si cierra con un botón así que tiene el compartimento con el cierre y dos a los lados encontré otra Steve Martin que me encantó tiene el monederito la correa amplia con el nombrecito escrito en todas partes tiene este compartimento y así es de la parte del frente sale en $28 dólares precio original de ella era de $68 como la ven buen descuento verdad tiene cierre aquí en la orillita y un compartimento al centro y creo que ya ando buscándole mis amigas más compartimentos está muy bonita me encanta la correa y aquí atrasito está esta de la marca Tommy Hilfiger que viene saliendo en $23 súper súper barata un compartimento solamente y la correa también muy bella precio original de ella $98 de la marca Beverly Hills Polo estas son súper baratas vean esa cadenita o los handles a ver solamente $17 dólares es así se abre de aquí y es un solo compartimento ahí dentro vean estas que hermosas son las de la marca Rosetti que les digo que me encantan esta sale a $15 dólares un compartimento dos y su correa es ajustable compran mucho esa marca a ver aquí tienen unas floreaditas de $20 dólares y son de la marca Betsy Johnson esta es mochilita pequeña con también dos compartimentos de la marca Adrián Vitivini uy está rebajada que está mejor era de $23 la tienen ya por $12.19 es un compartimento este es otro si son dos compartimentos a ver que sea otro que sea otro otro compartimento se miraba como que solamente era uno es así de la parte trasera y tiene su correa ajustable qué bonita me encanta todos los compartimentos que tiene aquí de otra descontada que era de $40 y la tienen por $20.99 o sea $21 dólares igual tiene un compartimento dos tres compartimentos pero la marca no se la veo por ninguna parte es así la bolsita de la marca Yes $30 dólares esta tiene cadenita así correa ajustable y es así crossbody de la marca BB vean qué bonitas todo ese detalle tienes un hombrecito ahí colgando salen $17 dólares y cierre aquí y compartimento ahí tienen varias de esas y esta que será bebé también no esta es vegana va a ser deluxe y sale en $15 la cadenita así creo que los bebés tienen solamente la cadenita ya saben cómo como tejida la mayoría de Nine West que son toads vienen con su monedero incluido esta cafecita es de solamente $30 dólares igual cierra con un botón son dos compartimentos y cierre al lado al revés cierre en el centro y dos compartimentos a los lados les digo que aquí es como un trabalenguas en ratitos una Yes patas para arriba en verdecito olivo este es de $30 dólares un compartimento ahí solamente y su correa es ajustable aquí tienen otra de Beverly Hills en solamente $17 dólares esta es toda negra me acabo de encontrar esta en verdecito es de $45 dólares de la marca Guess creo que solamente es un compartimento cierra con un botón tiene sus letrototas en dorado que se me hace hermoso está bonita verdad en color fuchsia vean estas que son quiero decir que va a ser como un slim o una bueno pues la puede usar una cruzada o la puedes usar como una cangurerita estas salen solamente $17 dólares con brillitos por todas partes la correa está bastante larga y se ajusta así que creo que nos cabe a todas aquí está otra hermosura que ya está rebajada de la marca Alibu Sky trae su correa para hacerse crossbody bien bella la bolsita pero no le veo el precio es vegana oh el precio está aquí ay mayita loca es de $22 precio original la tienen por $17.59 uy ay ay cuánto brillo sale en $20 dólares y esta solamente tiene un compartimento aquí y parece que la marca es esta vean esto nada más otras brillositas de parece que es la misma marca salen $20 dólares en zapatos veo mucha etiqueta roja vamos a empezar con estos de la marca Amal que eran de $18 original los tienen por $7.19 ya en tamaño 5 a ver estos son de BCBG estos están por $28 dólares y son en tamaño 10 ven que bonitas con mucho brillo aquí están unos relajados que son tamaño 5.5 eran de $25 los tienen por solamente $20 dólares Tommy Hilfiger que dice que eran de $27 los tienen por $20.19 pero saben que no me arriesgaría a ir hacia la registradora porque siento que este precio alguien se lo puso vean cómo está todo descarapelado casi siempre mis amigas cuando llegan personas así con mercancía así a las registradoras ya sabemos que algo algo raro hubo por ahí de camino a la registradora se le cayó el precio regular y se le puso ese otro así que no me daría vergüenza que de repente me digan ay ese precio no es luego lo miran a uno como que uno fue el que se lo trató de robar $35 dólares vean botitas parece que ya están llegando más son en tamaño 5.5 muy pero muy bien y aquí hay unas super brillositas que eran de $23 las tienen por $13.69 la marca es Nicole Miller otras de $35 dólares igual GBG pero estas tienen spikes se alcanzan a ver los piquitos ahí 5.5 que bonitas y estas ya se las había enseñado en un video previo todo negro tenis de la marca GBG que sale en $25 estos son en 5.5 también los descontados los descontados de $5.5 eran de $43 los tienen por $32.19 marca Nike estos kelvins están bonitos salen en $28 tamaño 6 son bajitos para todas las que no nos gustan los cajones altos estos pasamos los botines que también se me hicieron muy bonitos son de la marca Sugar y salen en el bajo precio de 20 dólares. Estos están muy bonitos también, son de la marca Sugar y salen en 20 dolaritos. El tacón bastante alto, cierran la parte trasera. Están bellos, ¿verdad? Otras botitas GBG. Estos son tamaño 8 y salen en 25 dólares. Se me hace muy temprano o muy rápido que están trayendo botitas ya. Porque usualmente toda esta mercancía la traen para el tiempo de invierno. Vean estas chanclitas todas plásticas de la marca Tommy Hilfiger con piñitas muy pero muy bonitas. Salen en 9 dólares. Filas que me gustó este color salen en 27 y son 7 y medio. ¿No les gusta a ustedes? A mí sí me gustó ese color. Está muy bonito. Para organizar su maquillaje, vean este. 16 compartimentos. Sale en solamente 10 dolaritos. Tiene para sus lipsticks, para sus brochas. Tiene espacio para todo. Aquí está uno más pequeñito. Este sale en solamente 6 dólares. 5 por este. Pero este está quebrado ahí. Aquí tienen este de 6 compartimentos que sale en 9 dólares. Aquí tienen otro. Igual me imagino que va a ser más o menos del mismo precio, 10 dólares que el que miramos al principio. Sus vitaminas y mascarillas para sus pies, mis amigas. Creo que tienen para los pies y para la cara juntos. Platíquenme si ustedes saben. Voy a que me hagan pedicure y a los días, mis amigas, en los talones ya traigo piel de cita. Y cómo me molesta la piel de los pies. Es una de las cosas que no puedo soportar. 5 dólares por esta. Así que ocupo algo que me omete bien los pies. Si alguien sabe, déjenme saber, ¿ok? Porque mis amigas, ahorita ya estoy desesperada. Cada rato me tengo que andar exfoliando los pies por eso. 4 dólares por esta. Puede ser que tenga que ver mucho que en esta temporada uso mucho el zapato abierto. Así que a lo mejor se resecan más los pies. Vitamina C y colágeno que sale en 4 dólares. Uy. Y aquí está esta que es reafirma y reafirma por 5 dólares. Cremitas para ponernos bien bellas. Esta sale en 6 dólares. El precio está muy, pero muy borrado. Esta de cúrcuma parece vitamina C. Ya la rebajaron de 6 a 4.79. Vitamina D. 5 dólares. Y trae, parece que 30 tabletas. Vitamina C y colágeno. 5.99. Shine Control. Para los que estamos muy brillositas de la cara, yo tengo ese problema. 6 dólares. Aunque la verdad no me molesta porque a mí me encanta lo aceitoso. Ha sido, mis amigas, vean, ya rebajado también de 5 a 4. Aquí tenemos otra que esta nos sale en 6 dolaritos. Retinol con ácido que sale en 6. Vean, trae retinol, ácido y colágeno. Y este sale en 10 dolaritos. Traen de diferentes. Vean, este tiene ácido, vitamina C y dice Face Serum 24 Gold. Que también sale en 10 dólares. Vitamina C y colágeno. Vitamina C y cafeína y vitamina C y retinol. Serums para los ojos, para la noche y para el día. Me gustan estas. Tiene un poquito de todo, ¿verdad? Tienen otro, vean, trío también. Colágeno y ácido. Y tal vez, no alcanzo a mirar qué dice este. Retinol. Y sale en el bajo precio de 10 dolaritos también. Vamos a mirar blusitas aquí, ¿ok? Y creo que ya de ahí nos vamos a ir. Estos son de 9 dólares. Manguita larga. Tiene botón aquí al frente. Adrián Vitirini en 11 dólares. La manguita es así y tiene botones hasta abajo. Joana en 25 dólares, pero esta es larguísima. 8 dólares por esta de la marca Tommy en pequeño. Es como un azul navy deslavado. Del nylon stitch. En 9 dólares. Aquí hay una del señor Carlito. Salen 30 dólares. Creo que este es tamaño grande. Y es así, sueltecita. Se me figura como un pop-pop. De la marca Yes en tamaño grande. 13 dólares con sus dos cerecitas. Y vean, esta se las enseñé hace unos días para atrás. Y aquí la tienen en tamaño grande por solamente 10.50. París en 10 dólares. 15 dólares por la seca. Tiene sus letras en grande ahí. Esta que dice check. Y es solamente en 7.69. Tenemos otra seca en este hermoso color. Solamente 13 dólares. Parece que es tamaño grande. Otra en 15. Yes tiene dos colores en 13 dólares. Vean, tiene como brillitos ahí. Qué bonita. Esta es Yes en mediano. Vean esto. No sé si alcanzan a mirar. Tiene como stats. Es de 15 dólares. Toda negra. 15 dólares por esta otra. Yes. Calvin. Manga larga. Sale en 15 dolaritos. También parece que fue ajuste de precio. Porque antes parece que estaba en 17 dólares. Uy, esta está bonita. 15 dólares en extra grande. Con sus labiacitos. Otra. Uy, 15 dólares por esta también. Los panditas en 7. Este me gusta el cuarto de arriba. Se me figuran como la sean con él. Es de 8 dólares. Las amantes del verde, 15 dólares. En extra grande de la marca Seca. Esta está muy bonita. Vean la manguita como es. Y salen solamente 17 dólares. Y la marca es esta, mis amigas. De la marca Yes. Vean estas con sus palmitas. Lentejuelas. Sale en 13 dólares. En pequeño, 15 dólares por esta. Igual tiene lentejuelas. Calvin. En pequeño, por 17 dólares. A ver, el precio original de ella era de 44.50. Otra en lilita. De 15 dólares. Y aquí tenemos este hermoso color que me encanta. Sale en 13 dólares también de la marca Yes. Bueno, mis amigas. Nos vamos. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Es un placer andar aquí con ustedes. Nos miramos hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.